Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionarios, nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una palabra de las almas, nadie, nadie, porque el problema es que los colombianos somos... Nosotros aproximadamente hace tres meses iniciamos la exploración de personajes y de formas de mostrarle al pueblo lo que puede pasar en estas elecciones si tomamos como alternativa a quien nos esté ofreciendo dinero o coimas o nos estén ofreciendo puestos. Como participante fue muy bacano, muy interesante, porque es una forma de visibilizar lo que sucede en nuestro país Colombia con respecto a la corrupción y la forma en que nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros líderes. No la reacción fue la que esperábamos de la población, que es positiva tanto como negativa, o sea, eso es lo que nosotros buscamos, mirar a ver la gente con qué se incomoda, qué le gusta, porque no solo queremos que nos quieran, sino que también se incomoden a través de todas estas obras de teatro y los haga crear conciencia o por lo menos los haga tener presente todo este tipo de situaciones, en este caso, pues, votar con conciencia. Nosotros desde el teatro, que es la forma en la que tenemos de manifestarnos y de cierta manera generar ese nuevo pensamiento, esa crítica a lo que se nos volvió paisaje, pero nadie levanta una voz y monta un precedente para decir, hey, no está correcto. Entonces nos acostumbramos a que fuéramos políticamente incorrectos por la vida y eso es lo que hoy por hoy nos tiene a los pueblos y a los departamentos y al país sumido en una ola de corrupción constante, de la cual somos expectantes, pero no somos actores participativos y críticos.